¿Sabían que esta pequeña es endémica de Hawái? Yo no. Hola, bienvenidos a un video más de Suculentas Vlog. Y en este videíto vamos a hablar de esta pequeña que se llama Portulaca molokiniensis. Ah, creo que sí lo dije bien. Y si no, de todos modos les dejo aquí el nombre. Esta pequeña planti crece de manera vertical y se ramifica desde la base. Esta es todavía pequeña, pero siento que está pequeña porque no la he transplantado. Se siente duro el sustrato, entonces, por lo cual, eso ya me está pidiendo un cambio de maceta. Llega a crecer en arbustos de 30 centímetros. Sus hojas son verdes, redondeadas, y crecen de manera opuesta. O sea, crecen cuatro hojitas y luego otras cuatro. Vamos a ver si la podemos abrir un poquito. Ahí viene otra pequeñita. Ama la exposición a la luz solar. Soporta muy bien el alto calor y aguanta las sequías perfectamente. A pesar de que no tiene sus hojas muy gorditas, como la mayoría de las suculentas. Miren esta hojita. Es muy delgada. Y las tiene como en forma de cucharita. Aguanta perfectamente los calores. No se deshidrata. Esta lleva una semana que no se riega y en ningún momento se ve deshidratada. Al estresar, esta planta no cambia de color. Entonces, ya sea que esté en un lugar muy iluminado o completamente directa al sol, siempre va a ser de este tono verde. También algo que tiene esta planta es que llega a ser, en ciertos casos, invasiva. Porque es muy fácil de cuidar y su propagación es aún más fácil. La floración es de color amarillo y sus flores son en forma de copa. Esas flores al secarse tiran una semillita. Y si el sustrato, tierra o el jardín, donde la tengan ustedes, es óptimo el suelo y el clima, perfectamente van a tener más de estas pequeñas. Sus raíces son poco profundas. Por lo tanto, el riego tiene que ser superficial para que, en automático, las raíces absorban. Los suelos arenosos son los favoritos de esta pequeña. Pero cualquier sustrato, tierra, jardín, maceta, en donde ustedes la pongan, se adapta perfectamente. Algo que encontré al buscar información de esta pequeña es que está en la lista de peligro de extinción. Esta es una suculenta más que está en peligro de extinción. Por lo tanto, hay que cuidarla. Y aprovechar que es de fácil reproducción para tener muchas más y no perder esta linda especie. Y bueno, este fue el videíto de hoy, muy cortito, pero con esta pequeñita que debemos de cuidar mucho. No olviden suscribirse, dejar su like, déjenme sus comentarios, activen la campanita y nos vemos en el siguiente videíto. Bye!